Así fue como la familia de Carlos, un joven de 27 años, quien sufrió traumatismo cráneo encefálico tras un accidente en motocicleta en la vía corta el pasado 19 de octubre, aceptó la procuración de sus órganos y cumplir su voluntad. No fue una decisión fácil, aceptar la voluntad de Carlos, quien gustaba del fútbol y lo practicaba una vez a la semana. Trabajaba como analista de seguridad, así como ser profesionista en criminología. Como él una vez me lo dijo, ¿no te gustaría mamá que yo diera vida en otras personas? Le dije, no me gustaría, al principio yo decía que no, pero ya en una situación viendo ahora la realidad de mi hijo, yo dije, ¿quién soy yo? Si Dios quiso un ángel, ahí se lo entregué a mi hijo de todo corazón. Y si él dame su devoción de decir que quería que se donaran los órganos, pues acepté también. En la unidad médica de alta especialidad del Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social, se hizo la procuración del corazón que fue enviado a la Ciudad de México. El hígado a Monterrey y los riñones se quedaron en el Hospital de San José en Puebla. Los órganos fueron trasladados en ambulancia hasta el helipuerto del Estado, donde el helicóptero de la Secretaría de Salud los trasladó a las respectivas entidades. Familiares y amigos se reunieron en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS para darle un último adiós a Carlitos, como era conocido. En lo que va del año, el IMSS en Puebla realizó 19 procuraciones de 62 órganos y tejidos. La meta son 22 donaciones. De acuerdo con el IMSS, en Puebla, 3 de cada 10 familias aceptan la donación de órganos de un ser querido. Se tiene una lista de 1.600 personas a la espera de un riñón y menos de 100 por una córnea. Con imágenes de Albertico Hernández, para SICOM Noticias, David Portillo.